El gobierno de Grecia alcanzó este martes un acuerdo con sus acreedores de la Eurozona para recibir un tercer plan de asistencia financiera de al menos 94 mil millones de dólares en tres años. La suma, que está concedida a cambio de un paquete de reformas y ajustes presupuestuarios, permitirá los reembolsos de créditos y retrasos de pagos del Estado heleno. Según anunció el gobierno, todavía se deben solventar algunos detalles. Desde hace más de dos semanas, Grecia negocia las condiciones de este plan de rescate con la Unión Europea, el Banco Central de Europa, el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Según medios griegos, una vez concluido el acuerdo, el gobierno del primer ministro griego Alexis Tsipras quiere someter el acuerdo al parlamento de su país, hacer posible este mismo martes para que haya una votación este jueves. En ese caso, el Eurogrupo podría validar el acuerdo total este viernes, un calendario considerado ideal para que la nación helena empiece a recibir dinero antes del 20 de agosto, cuando debe abonar al Banco Central Europeo y pago de 3.700 millones de dólares. Víctor Vergara, Agencia Andes. Víctor Vergara, Agencia Andes